Una maldita que hoy en esta noche está disfrutando de este super cartel, sí señor. Vamos a bailar el tema para todos los amigos que están saludando a la cámara. Levanten la mano para que salgan en la película, sí señor. Ay, 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 ahí está el gigante de los sonidos en México. El tema nos dice... Vámonos a esa música peruana. Peruana, peruana, se los dedico para todos los peruanos, para la gente de la nueva era, para toda la gente de Garden Grove, California y Clearwater Florida. Vamos a bailar, ese es el gigante de los sonidos en México. Para ustedes, se llama Amaneciendo. ¡Que se abra la rueda! Amaneciendo. ¡Como dice! Con los paquines. ¡Ahora! Amaneciendo. ¡Ay, Zábarra, todas las amazonas! ¡Sí, dada! ¡Ay, ándale locas! ¡Los paquines! ¡Amaneciendo! ¡Súbale! ¡Amaneciendo! 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 ¡Asá! ¡Amaneciendo! ¡Amaneciendo! ¡Avaneciendo! ¡Azá para Cupu y toda la banda de Capura! ¡Hoy con el gigante de la Argentina! ¡Amante! ¡Amante de la noche! ¡Amaneciendo! Vas a aparecer Santana Aguilar El segundo año 22 de par de sus papi Se llama Amaneciendo papi Escucha el sabor que rico Perú te amo Ay 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 para mis grandes amigos El calzado a Víctor Givi Para el Kenzo Y vámonos riquitando la mano ¿Con quién? Para toda la familia Herrera A San Benito, Oaxaca ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A Zapanacholito Ahí va Se llama Amaneciendo A Zapanacholito A Zapanacholito A Zapanacholito A Zapanacholito A Zapanacholito Se llama Amaneciendo Se llama Amaneciendo Ahora A Zapanacholito 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 Con los paquines amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo Con los paquines amaneciendo Hoy es día de alegría para toda la familia Pestejemos este día con amor de agarabía Ahora, ahora Amaneciendo Hasta para el famoso José Luis y el Cotorro Hasta para Jonah Yagis Todos los niños con los de Cuehuetoca Hasta la victoria siempre Y para siempre con el gigante Con los paquines amaneciendo Hasta para Jonah Yagis Y para siempre con el gigante Y para siempre con el gigante Vámonos a la sonida Richard La gente de Villa Victoria y sonido seductor Hasta para mi chamaca la Chemi Con los paquines amaneciendo Ahora Que se sienta el sabor Esa noche con ustedes el sonido con honor Ahí va ¡En Venezuela! ¡Súbele para acá! Hasta para el güero del boli cejas Y su manito el chiquilín ¡Míralo! Y la banda de Tacubaya Amaneciendo ¡Amaneciendo! 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 ¡Naranga Dulce, Limón Agrio! ¡Saludos para todos mis hermanos de Santa María! ¡Caliacán! ¡Amaneciendo! 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 DJ Oscar a San Tijuana Y la empresa Ramsés ¿Con quién? A Samara Rigo y el Morena Desde el Cuernito de Alcubaya A Samara Lático de la Día Disturbio Vaya, vaya, Tacubaya Amaneciendo Amaneciendo Ahora Amaneciendo Con los panquines ¿Con quién? Amaneciendo